¡Ya es Navidad! Es increíble cómo ha volado el año, ¿no os parece? ¿Habéis sido buenos? ¿Y vosotros, niños? ¿Qué ocurre, Filipe? Te asustan los relámpagos. ¡Oh, es verdad! ¿Tendrá problemas Papá Noel para repartir los regalos con este tiempo? ¡Precioso! Pero, Phoebe, creo que necesitas ayuda. Ahora sí que es Navidad. ¿Tenéis uno así de bonito en casa, niños? ¡Oh, mirad! ¡Oh, mirad! ¡Oh, no! ¡Es Papá Noel! ¿Qué ha pasado? ¡Dales una manta y algo calentito! ¡Están congelados! ¿Es la estrella mágica de tu trineo? Chicos, la necesita para poder entregar los regalos a todos los niños. ¡Bien hecho, Groobie! ¡Le vas pillando el truco a las transformaciones! Pops tiene razón. ¡No puedes salir así! ¡Está enfermo! ¡Necesita descansar! ¡No, Phoebe! ¡Es demasiado peligroso para unos niños! ¡No podéis repartir vosotros los regalos! ¡Hace un tiempo horroroso ahí fuera! ¡Wow, Pops! ¿Eso es un portal? ¿A dónde lleva? Lleva a las casas de todos los niños del mundo. ¡Feliz Navidad, niños! ¡No, Phoebe! ¡No, Phoebe! ¡No, Phoebe! ¡No, Phoebe! ¡No, Phoebe! ¡No, Phoebe! En trineo por la nieve veloces a caballo cruzando campos blancos riendo y dando aplausos suenan los cascabeles de jubilo reímos Qué divertido es viajar cantando esta canción Hey, Navidad, Navidad, tolte Navidad La alegría de este día hay que celebrar Hey, Navidad, Navidad, tolte Navidad La alegría de este día hay que celebrar Por la nieve voy riendo sin parar En los campos ya se ve que es Navidad Suena el ding-dong-dong y ríe el corazón Qué divertido es así cantar esta canción Hey, Navidad, Navidad, tolte Navidad La alegría de este día hay que celebrar Hey, Navidad, Navidad, tolte Navidad La alegría de este día hay que celebrar Así me gusta, niños Que os lavéis los dientes después de cada comida Con un poquito de pasta de dientes es suficiente Cuidado, Pops Vas a crear un portal Oh, vaya Un bebé dinosaurio Hola, bonito No llores Ruby, por favor Transformate en algo Algo que les guste a los bebés No sé Un chupete ¿Cómo te has puesto, Groovy? Está lleno de babas de dinosaurio ¿Qué dices, Pops? Ajá, ya... Niños, Pops tiene razón Nuestro amiguito se ha colado en el presente a través de un portal Tenemos que viajar en el tiempo para encontrar a sus papás ¿Te parece bien, pequeño dino? Pops, por favor, abre el portal ¿Listos para viajar en el tiempo? Llegamos Bienvenidos al Jurásico Resulta que antes de los humanos La Tierra estaba habitada por estos enormes dinosaurios ¿Qué os parece? Groovy, necesitamos un vehículo para huir No, Groovy, no Algo que vaya más rápido Corred Son T-Rex Los dinosaurios más peligrosos Bien, les hemos dado esquinazo Será mejor que encontremos pronto a los papás de nuestro amiguito El Jurásico es peligroso para una humana Dos marcianos Y una voz en off ¿Y ahora qué? ¡Oh, no! ¡Se acerca otro dinosaurio! Menos mal que viene a ayudarnos Es un inofensivo... triceratops ¡Oh, es su mamá! ¡Qué feliz coincidencia! Bien, niños Problema resuelto Podemos volver al presente Ese debe de ser el papá ¡Oh, pobre! Tiene un flemón Claro, como en esta época no se lavaban los dientes Normal que le duelan Groovy, ¿podrías ayudarle? Circles, circles, up and down Three times a day Smile, smile, smile ¡Adiós, amigos! Niños, no tan rápido ¿Qué se os está olvidando? ¡Exacto! Hay que lavarse los dientes Recuerda Al dentista no irás Si los dientes lavas más Hace un día precioso para jugar en la playa Mirad Esta niñita también quiere jugar ¿Por qué no le pasáis la pelota? Cuantos más seamos Más nos divertiremos ¡Uy! ¡Se ha llevado la pelota! ¡No me lo puedo creer! ¡No es una niña! ¡Es una sirena! Phoebe, ¿por dónde se habrá ido? Tendremos que sacar el GPS ¡Groovy! Buenos días, Don Caballito ¿No habrá visto usted a una sirenita con una pelota? ¡Hola, Don Pez Espada! ¿Por casualidad ¿No habrá visto a una sirenita? Doña Medusa ¿Ha visto usted a una sirena nadando por aquí? ¿No? ¿Tiburones? ¿Tiburones? Será mejor que... ¡Nadéis, niños! ¡Tranquilos! Seguro que nos entendemos con ellos hablando ¿Alguien habla a tiburono? ¿No? ¿Y balleno? ¡Buen intento! Pero creo que ha funcionado ¡Uf! ¡De buena nos hemos librado! ¡Gracias a esta simpática familia de tiburones y su arroz, ¡tres delicias! Amigos tiburones, estamos buscando una sirena que se ha llevado nuestra pelota ¿La conocéis? ¡La conocen! ¡Sigámosles! Este es un auténtico galeón español hundido hace siglos Igual hay algún... ¡Tesoro! ¡Hala! Mirad, niños ¡Ahí está la sirenita! ¡Fijaos! ¡Ella guarda sus propios tesoros! ¡Sí, Phoebe! ¡Esa es nuestra pelota! ¡Pero no nos la quiere devolver! ¡Para ella es todo un tesoro! ¿Y si se la queda y a cambio nos da estos lujosos collares? ¿Aceptáis el trueque? ¡Todos contentos! Aunque lo mejor de tener una pelota es poder jugar con los amiguitos Menuda aventura marina hemos vivido hoy y hemos aprendido que lo que para unos no tiene nada de valor para otros es un gran tesoro ¡Hace un día precioso para jugar en la playa! ¡No, Groobie! ¡No puedes dejar basura en la playa! Aunque no sea tuya debes tirarla en el contenedor ¡Qué horror! ¡La playa está llena de basura! ¡No podemos consentirlo, niños! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Verdad, Bobs? Nuestro planeta está en peligro porque los mayores no paran de contaminarlo La basura no se puede tirar en cualquier sitio Hay que tirarla al contenedor Además, tenemos que reciclar tirando cada cosa en su sitio Las botellas verdes al contenedor verde Las azules al contenedor azul y las rojas al rojo ¡Venga, niños! ¡A reciclar todos juntos! ¿En qué contenedores van esas botellas? ¡Muy bien, Phoebe! ¡Así se hace! ¡La botella azul en el cubo azul! ¡No, Groobie! ¡La botella roja no va en el cubo azul! ¿En cuál irá, niños? ¡Sí, en el cubo rojo! ¡Tengo una idea para limpiar la playa! ¿Por qué no hacemos una competición? A ver quién de los dos, Phoebe o Groobie, recoge antes las botellas ¿Aceptáis el reto? El juego es muy sencillo Hay cinco botellas en cada campo Phoebe y Groobie tienen que recogerlas y reciclarlas correctamente ¿Entendido? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Los dos jugadores se hacen con la botella! Phoebe encesta la suya correctamente, pero... ¡Groobie falla! ¡Oh, no! ¡Hay que volver a recogerla! Phoebe toma la delantera y le saca ventaja a Groobie, que ahora sí ha encestado correctamente su botella Phoebe va por su tercera botella Mientras que Groobie va por la segunda ¡Parece que el partido está decidido! ¡Va a ganar Phoebe a no ser que Groobie haga algo! ¡Lo nunca ha visto! ¡Groobie se transforma en pulpo y adelanta posiciones! ¡Este partido aún no está decidido! ¡La cosa está muy reñida! ¡Ambos jugadores van a encestar sus últimas botellas! ¡Y el resultado es... ¡Empate! Además, todos hemos ganado porque la playa se ha quedado limpia ¡Muchas gracias, niños! ¡Hola, va! ¡Vaya, pero qué pasa! ¡La ola ha dejado la playa llena de botellas de nuevo! ¡Niños, tenemos un problema! ¡Y de los gordos! ¡El mar está lleno de botellas también! ¿Qué podemos hacer para recogerlas? ¿Se os ocurre algo? ¡Ya sé! ¡Groobie puede ayudarnos! ¡Niños, ¿en qué podría transformarse Groobie para limpiar el mar? ¿En lápiz? ¿En barco? ¿O en una pelota? ¡Eso es! ¡Groobie tiene que transformarse en barco pesquero para limpiar el mar! ¡Vamos, chicos! ¡A pescar botellas! ¡Vamos! ¡Groobie tiene que transformarse en barco pesquero para limpiar el mar! ¡Groobie tiene que transformarse en barco pesquero! ¡Guau! ¡La playa ha quedado preciosa! ¡Ahora que está limpia, ya podemos seguir disfrutando de este maravilloso día! ¡Qué buena idea celebrarlo con unos zumos bien fresquitos! Pero, niños, ¿qué hay que hacer con el envase vacío? ¡Eso es! ¡Reciclarlo! ¡Muy bien! ¡Habéis aprendido la lección! ¡La basura siempre a su contenedor! ¡Hace un día precioso para jugar en el arenero! ¡Ja, ja, ja! ¡Grooby! ¡Ese cangrejito te está quedando muy mono! ¿Qué es eso que huele tan bien? Seguro que es algo delicioso. ¡Cuidado, Grooby! ¡Brócoli! ¡Eso era lo que olía tan bien! ¡No, Grooby! ¡Espera a que estemos todos en la mesa! ¿Por qué no vas a buscar a Phoebe? ¡Phoebe, ya está la comida! ¡Date prisa porque Grooby tiene mucha hambre! ¡Grooby, tendrás que ayudar a Phoebe a salir de debajo de la arena! ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que eso no será suficiente! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No sé yo si alguna de esas transformaciones servirá! ¡Un momento! ¡Esta sí! ¡Una pala es justo lo que necesitamos! ¡Hay que ver cómo corres, Grooby! ¡Sí que tienes hambre! ¿Qué pasa, Phoebe? ¿No te gusta el brócoli? ¡Pero si el brócoli está muy bueno, ¿verdad, Grooby? ¡Grooby, ese brócoli es de Phoebe! ¡Phoebe, el brócoli es muy saludable! ¿No lo quieres probar? ¡Seguro que te gusta! ¡Pops, ¿me ayudas a explicarle por qué es tan importante comer verduras y frutas? Comer frutas y verduras como el brócoli es muy importante para nuestra salud. Las frutas y hortalizas son nuestra principal fuente de nutrientes. ¡Eso hace que estemos fuertes y crezcamos sin parar! ¡Debemos tomar cinco raciones de frutas o verduras al día! ¡Grooby come más de cinco raciones al día! ¿Y vosotros, niños, coméis frutas y verduras a diario? ¡Phoebe, ¿no vas a probar ni un poquito de ese brócoli tan bueno? ¡Anda, solo tienes que darle una oportunidad! ¡Pruébalo, que seguro que te gusta! ¿Verdad, niños? ¡Oh, vaya! Phoebe no puede seguir pedaleando porque está hambrienta. ¡Claro, como antes no se comió sus verduras, ahora no tiene fuerzas! ¡Guau, Grooby! ¡Ese brócoli te ha dado superfuerzas! ¡No te preocupes, Phoebe! ¡Todo tiene arreglo! ¡Pero ahora, ¿cómo volvemos a casa? ¡Ya sé! ¡Grooby puede ayudarnos! ¡Grooby, ¿nos ayudas? ¿En qué debe convertirse Grooby para llevar a Phoebe y su triciclo roto a casa? ¿En un ramo de flores? ¿En una fregona? ¿O en una grúa? ¡Eso es! ¡Grooby tiene que transformarse en una grúa para volver a casa! ¡Muy bien, niños! ¡Guau! ¡Con esta supergrúa enseguida estaremos en casa! ¡Grooby, hoy es tu día de suerte! ¡Vuelve a haber verdura para cenar! ¡Lo siento, Phoebe! ¡Venga, atrévete a probarlas! ¡Seguro que están deliciosas! ¡Papá cocina muy bien! ¿Ves cómo no te mentía? ¡Las verduras están buenísimas! ¡No me lo puedo creer, Phoebe! ¡A Phoebe le ha gustado tanto que se ha comido también el plato de Groobie! ¡Tranquilo, Groobie! ¡Hay más! ¡Verduras podéis repetir las veces que queráis! ¡Qué bien habéis cenado! ¡Con todas estas verduras vais a tener energía para jugar sin parar! ¡Hace un día precioso para jugar al fútbol en el jardín! ¡A ver qué tal chutas, Groobie! ¡Intenta marcar un gol! ¡Tienes que apuntar mejor! ¿Qué ocurre, chicos? ¡El balón está al otro lado de la carretera! ¡No, niños! ¡No podéis correr tan cerca de la carretera! ¡Es muy peligroso! ¡Lo sé, Phoebe! ¡Tenemos que coger el balón, pero hay que seguir unas normas de seguridad vial para cruzar la carretera! ¡Hops, ¿me ayudas a explicárselo? Primero, tenemos que buscar un paso de peatones. Son líneas pintadas en el suelo que dibujan el camino hacia el otro lado de la carretera. También se llama paso de cebra por sus rayas blancas y negras. Segundo, esperar a que el semáforo marque verde para los peatones. El semáforo es una señal luminosa que indica quién tiene prioridad para pasar. Hay uno para carros y otro para los peatones. Vosotros tenéis que mirar el de los monigotes. Rojo significa parar, verde significa pasar. Así que cuando esté en verde, podemos cruzar. Tercero, mirar hacia ambos lados para ver que no pasen coches. Y cuarto, esperar a que los coches se detengan por completo. ¡Eso es! ¿Preparados para cruzar a por el balón? Sigamos las normas de seguridad vial. Primero, buscar un paso de peatones. ¡Eso es! ¡Espera, Groovy! ¡Aún no! Segundo, tenemos que esperar a que el semáforo marque verde para los peatones. La luz ha cambiado a verde. Tercer paso, mirar hacia ambos lados para ver que no pasen carros. Y por último, esperar a que los carros se detengan por completo. Y ya podemos cruzar a por el balón. ¡Misión cumplida! ¡Hemos rescatado al balón! Volvamos a casa para seguir con el partido. Tenemos que cruzar de nuevo. Recordad lo que hemos aprendido. ¡Vaya faena! ¡El semáforo se ha estropeado! ¡Así no podemos cruzar! Necesitamos que los carros paren. ¿Qué podemos hacer, niños? ¿Groovy, nos ayudas? ¿En qué puede transformarse Groovy para hacer que los carros paren y poder cruzar? ¿En un biberón? ¿Una señal roja de stop? ¿O en una araña? ¡Eso es! Groovy tiene que transformarse en la señal roja de stop. Recordad, rojo significa parar. Al ver la señal roja de stop, los coches estarán obligados a parar. Pero siempre hay que mirar a ambos lados primero y nunca cruzar si vienen carros. ¡Muy bien! ¿Seguimos jugando? Niños, ¿qué dice Pops? ¡Oh, es verdad! ¡Han dejado la puerta abierta! ¡Muy bien, Groovy! Evitar situaciones peligrosas es el mejor consejo de seguridad vial. ¡Genial! ¡Hola niños! Hoy es un día muy especial. ¡Es Halloween! Queen, Phoebe, ¿ya tienes listo tu disfraz? ¿No? ¿Aún no tienes disfraz? Eso hay que solucionarlo. Seguro que en ese armario hay algo con lo que Phoebe y Groovy pueden disfrazarse. ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Hay alguien ahí? Ah, eran mamá y papá. ¡Qué suerte! ¡Os han traído unos disfraces nuevos de Halloween! ¡Niños! ¿De qué creéis que irán disfrazados Phoebe y Groovy? ¡Guau! ¡Qué disfraces tan chulos! ¡Menuda caída más tonta, Groovy! ¡Ten más cuidado! ¡Mirad cuántos niños disfrazados! ¡Qué divertido! ¿Vamos nosotros también a pedir caramelos? ¡Qué guay! Ahora, chicos, ¿ya sabéis lo que tenéis que decir? ¡Exacto! ¡Truco o trato! ¡Qué bien! ¡Os han dado un montón de golosinas! Aunque a Groovy no le gustan mucho. Él prefiere el brócoli. Groovy, ¿a dónde nos llevas? Esta casa está un poco apartada. ¿Sería mejor... ...volver? ¡Ruby, no entres ahí! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Vaya batacazo! ¡Ese gato es un perro guardián! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es la casa de una bruja! ¡Ay! ¡Menos mal que solo es una ancianita! ¡Groovy, ya no tienes disfraz! ¡Tranfórmate en algo para el truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Groovy se ha salido con la suya! ¡Se está poniendo las botas! ¡Recordad, niños! Esto solo se celebra una vez al año, así que salgan a pedir golosinas. ¡Feliz Halloween! Para empezar el día no hay nada como un buen desayuno. ¡Que se lo digan a Groovy, que se ha comido el suyo y el de Phoebe! ¡Hora de irse! Phoebe está tan enganchada a su nuevo libro de misterio que al final va a llegar tarde al cole. ¡Groovy! 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 Cuando hay prisa, lo mejor es el triciclo. Con él no hay atascos, no se contamina y además se hace deporte. ¡Oh, no! ¡La rueda está pinchada y tenemos mucha prisa! ¿Quién habrá sido? Buena idea, Phoebe Este es un misterio para una superdetective Groovy, Phoebe necesita una lupa Ayúdala Este es un caso para Phoebe Holmes y el Dr. Groovy Hoy en el misterio del pinchazo ¡Menudo agujero! Para encontrar al culpable lo primero que hay que hacer es buscar pistas ¿Qué tenemos aquí? Tres pistas La primera parece de un perro La segunda de un humano Y la tercera de un pájaro ¿Por cuál empezamos, chicos? La primera ¡Vamos allá! Pista 1 Huellas de perro ¡Cuidado, Phoebe! Ese chucho es sospechoso Hay que interrogarlo Groovy, quítale el hueso convirtiéndote en sabueso Señor perro ¿Sabe usted algo del pinchazo del triciclo de esta niña? Este perro no es culpable Tiene coartada Está encadenado el pobre No puede salir de su jardín ¡Qué tarde! Hay que darse prisa La pista 1 no era buena Sigamos con la 2 Pista 2 Huellas de un humano No hay tiempo que perder Sigamos con la pista 3 Pista 3 Huellas de pájaro Misterio resuelto Ha sido este pájaro carpintero el que ha agujereado la rueda con su pico Es elemental, querido Groovy Vamos niños No hay tiempo que perder El misterio está resuelto Pero no el problema El triciclo está pinchado Y tenéis que llegar al cole a tiempo ¿Habéis pensado lo mismo que yo? Por los pelos Niños, recordad Si queréis llegar pronto a un sitio Tenéis que salir con tiempo Nunca se sabe lo que puede pasar en el camino No hacen falta pistas para saber que esta travesura ha sido idea de Phoebe Elemental, queridos niños Phoebe, tu disfraz de Ladybug es súper chulo ¡Jajaja! ¡Hala Groovy! El tuyo de Cat Noir también mola un montón Chicos, ¿por qué está tan sucio el parque? La gente debería usar las papeleras ¡Eso es Phoebe! ¡Gran idea! Misión de superhéroes ¡Limpiar el parque! ¡Muy bien, chicos! ¡Qué pena que la gente tire basura al suelo Y al agua! Pongamos nuestro granito de arena Cada botella que recojamos Será una botella menos en el río Y después las reciclamos ¡Mmm! ¡Un poquito más! ¡Casi! ¡Cuidado, Phoebe! ¡No! ¡Groovy! ¡Ayúdale! ¡Dale! ¿Cristiano? ¡Bien hecho, Groovy! Niños, tenéis que tener más cuidado No temáis, tengo una idea Ven, Groovy Vamos a aprovechar que todo el mundo cree que eres cristiano Niños, atentos Cristiano Ronaldo va a enseñaros que no hay que tirar basura al suelo ¡Tenéis que reciclar! No debemos tirar cosas al suelo Sino depositarlas en los contenedores correspondientes ¿Nos ayudáis entonces a limpiar el parque? ¡Qué preciosidad! ¡Gracias, chicos! Cada país organiza el reciclaje de manera diferente Pregúntale a tus papás cómo lo tienen que hacer e inténtalo ¡Es como un fuego! ¡Muy bien, niños! Groovy, Groovy, Groovy Groovy en anciano Viene del espacio para estar a tu lado Groovy, Pops y Peebee Son grandes amigos Únete y aprenderemos contigo Groovy, Groovy, Groovy Groovy el marciano Groovy, Peebee ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis intentando decir? ¡Ah, sí! Suscríbete a nuestro canal oficial Groovy el marciano ¡Gracias! ¡Gracias!